Más que la primera reunión de transición, una reunión de amigos con Martín Laventure, con concejales que ya conocemos, con los concejales que van a asumir y van a comenzar a trabajar, y una serie de intercambios de ideas de todos los que queremos y amamos Punta del Este de ver cómo vamos a comenzar a trabajar. Hoy es la primera reunión y a futuro, probablemente en una o dos semanas, ya con Martín directamente vamos a hablar de lo que queda pendiente de sus experiencias, las positivas y las negativas también las queremos saber para tratar de no cometer los mismos errores, y en fin, ya comenzará a trabajar, pero va a ser una transición fácil del municipio. Jafif explicó algunos lineamientos por donde comenzará su gestión al frente del municipio de Punta del Este. Queremos ver un poco la situación feria artesanal que compete directamente al municipio, vamos a ver un poquito qué sucede con la estación ANCAP. La idea es, todavía no lo he hablado con el ingeniero de Antía, que la estación ANCAP pueda funcionar en el municipio, no ahora sino a futuro, y tratar de interiorizarnos qué sucede con la terminal. Son tres puntos claves que lo hablé en la campaña. Vamos a hacer promociones, vamos a trabajar por un tema para mí fundamental, que lo vivo pregonando, creo que hoy está faltando gente en Punta del Este por los precios altos de la conectividad aérea y la fluvial. En eso tenemos que juntar a los comerciantes, hay varios comerciantes ya queriendo comenzar a trabajar y formar comisiones. Dentro del municipio vamos a formar comisiones, pero que sean efectivas, y con técnicos o concejales que realmente les guste en lo que van a participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!